y gracias a agua linda pureza natural porque agua linda te cae bien hablemos de la categoría sub 17 del equipo de chelajú mario camposeco que se preparó y hará el viaje este sábado para enfrentar al conjunto de comunicaciones en el juego de vuelta de la categoría sub 17 ya que está en ronda de semifinales se tiene la ventaja de 2 a 1 en el juego de ida el pasado fin de semana acá en quetzaltenango pero ahora se tendrá entonces que visitar al conjunto de comunicaciones no será fácil para un equipo de chela que busca estar en la final en esta categoría sub 17 el partido está programado para este sábado 11 de mayo a las 2 de la tarde en el estadio cementos progreso y estuvimos en el entrenamiento del equipo se preparó esta semana y vamos a esperar el resultado en el partido de vuelta se tiene la convicción por parte de los jóvenes de poder visar el pasaporte y estar en la gran final del torneo categoría sub 17 pero de todos depende de cómo se presenten al partido de vuelta este próximo sábado y mantener la ventaja para poder llegar a una final y la verdad es que gracias a dios este sábado se nos dio la victoria pero siempre seguimos trabajando fuerte con la mentalidad positiva para poder llegar al segundo partido y tener siempre en mente que el equipo es fuerte pero igual nada es imposible y podemos obtener una victoria de visita también. ¿Qué se ha platicado esta semana luego de esa ventaja parcial? Pues lo mismo que la semana pasada el trabajo el esfuerzo del equipo siempre y trabajar en conjunto. ¿Y cómo asumir esa responsabilidad? Faltan 90 minutos para poder estar y disputar una final por parte de ustedes. Pues siempre llegando a los entrenos como le digo trabajando fuerte siempre y teniendo la mentalidad positiva porque eso es lo que se necesita para para enfrentar el partido si se hace una vez se podría hacer una segunda vez la verdad entonces se tiene la mentalidad de poder ganar y llegar a una final. ¿Es un equipo difícil el equipo de comunicación esperando ese partido el sábado? Sí la verdad es que sí es una revancha que nos da el fútbol porque pues el torneo pasado el mismo equipo nos eliminó pero pues esperamos que este torneo sea diferente y poder llegar a la final. Ya estamos preparados desde el lunes que empezamos a entrenar ya sabemos que el partido va a ser demasiado fuerte porque sabemos que es un equipo más preparado que los demás y pues tenemos la ventaja del 2-1 pero sabemos que va a ser demasiado difícil y pues hay que aprovechar. ¿Cómo manejar esa ventaja y ganar la serie? Pues con el trabajo de toda la semana con la comunicación porque sabemos que si vamos muy confiados no vamos a poder aprovechar la ventaja que llevamos y tenemos que pasar a la final porque el torneo pasado el mismo equipo nos descalificó con un 4-0 acá y ahorita llevamos la ventaja y hay que aprovechar. ¿Un partido interesante el pasado fin de semana Canchela? Sí llevamos la ventaja pero falta de gente con los suspendidos del sábado pasado pues se miró la diferencia de los cambios pero ya gracias a Dios se pudo sacar la ventaja. Cumplimos el primero partido que analizando todo eso fue bueno el resultado que ganamos verdad entonces es bueno ganar el primer partido de ida pero ahorita en el partido de volta ya hemos trabajado hemos corregido más que todos los errores que tuvimos en el primer partido entonces el equipo motiva que motiva es una semifinal el equipo con muchas ganas de llegar a una final. ¿Y el grupo cómo está? Me imagino pues con esa convicción de poder revertir lo que se hizo el torneo anterior y estar en una final. Así es nosotros hicimos un análisis del partido del primero partido y la verdad que el equipo se vio muy bien el primer tiempo verdad lamentablemente en el segundo tiempo cedemos un poco el balón a ellos entonces fue ahí donde tuvimos un poco de problema pero eso ya se corregió verdad creo que el equipo no puede cuando vamos con los cremas no se puede ceder mucho el equipo a ellos no se puede ceder la iniciativa o sea hay que tener el balón a que tener la pelota entonces el segundo tiempo ya no fue así entonces ya corregimos eso durante la semana y como tú dices motiva motivado es una semifinal motivadísimo vimos que se puede vimos que el equipo primero tiempo si tuvo tuvo muchas oportunidades de goles verdad entonces hay que aprovechar hay que aprovechar las oportunidades de goles y ser un equipo ordenado un equipo ordenadito atrás para que no tengamos problemas. ¿Cómo se antoja ese partido Luis Claudio tomando en cuenta que bueno el equipo de comunicaciones no no se querrá quedar de brazos cruzados tomando en cuenta de que también ellos tienen esa posibilidad estar en la final? Así es que sea un partido inteligente un partido inteligente un partido donde tenemos que saber jugar verdad como que él teniendo el balón siempre no nunca defendemos o sea es importante que usted se defenda con el balón verdad siempre teniendo el balón a partir del momento que usted pierde el balón pero la iniciativa de juego entonces se complica entonces tenemos que tener el balón y en la hora en la hora certera abrir espacio generar espacio para hacer para hacer daño verdad en la hora correcta. Ya lo que quizás ayude es de que durante la etapa de clasificación el equipo tuvo buenas presentaciones en condición de visita Así es el equipo se ha presentado bien en partidos afuera de casa se ha presentado bien es importante y ahorita hay que jugar con corazón es una semifinal para un partido en 90 minutos para llegar a la final verdad entonces se juega diferente se juega distinto lo vi muy motivados durante la semana entonces esperemos en dios que que podamos sacar ese resultado el agua es mi vida es agua linda más que colaboradores sumamos en el progreso chapín más que estudiosos somos el futuro de nuestra guate linda más que chamusqueros somos un equipo somos la generación de likes más que agua pura somos agua linda agua linda te cae bien